Inició en solidaridad la primera feria del empleo organizada por la Asociación de Hoteles de la Rivera Maya para dar trabajo a las personas que llegan a Playa del Carmen en busca del sueño caribeño de obtener una mejor calidad de vida. Participan en esta ocasión un total de nueve centros de hospedaje. Iniciaron con el reclutamiento de los que buscan un empleo para que posteriormente sean seleccionados en los hoteles a través de las gerencias de recursos humanos. Es un año que nos viene muy pesado en el sentido de que las aperturas siempre son que atraen mucho a personal entonces si a nosotros ahorita los chicos están interesados en moverse pues no podemos detenerlos tampoco buscamos también generar empleo aquí en la zona entonces también es una buena oportunidad para los chicos que quieren entrar a trabajar con nosotros tengan esa oportunidad de hacerlo. La encargada de la selección de personal indicó que en solidaridad existe mano de obra calificada para poder trabajar en los mejores hoteles del mundo que brindan servicios de primera calidad por lo que los centros de hospedaje tienen la obligación de capacitar a los empleados y brindarles una buena remuneración por su desempeño. Normalmente un trabajador que tiene un puesto sin experiencia en toda la zona está ganando mensual aproximadamente 3 mil pesos. ¿Más las propinas? Sí, aparte de las propinas. ¿Las propinas cuánto más o menos? Pues varían dependiendo de la temporada. Indicó que la primera feria del empleo continuará hasta mañana para la selección del personal en diferentes hoteles de este destino turístico. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.